¿Qué tal Reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos todos los nuevos anuncios que ha hecho Funko de la próxima película de animación de Sony de Spider-Man Across the Spider-Verse Madre mía que ya hacía tiempo que se habían filtrado Pops, sodas, no sé qué, ya salió en la caja la Marvel Collector Cops hace bastante tiempo ya fueron los primeros posts de esta nueva película de Gwen Stacy y de Miles Morales pero ahora tenemos toda la tirada de regulares y de exclusivos, de Mystery Minis de Llaveros Cero, muchas cosas que vamos a ver en este vídeo si os quedáis y si le dais like y si os suscribís, todo, obviamente Pues venga, sin más dilación, vamos a empezar ya para subir este vídeo cuanto antes porque tenemos muchas figuras bastante guapas, la verdad, y es que esta película promete esta película promete y yo la anterior me la vi hace ya me la vi otra vez, ¿no? hace poquito porque hacía tiempo, solo me la había visto una vez y la verdad que hay algunos posts ahí que me gustaría pillar así que intentaremos comprar de esta, ¿no? porque hay algunos posts de Miles Morales así con el traje así como de calle, guapísimos, la verdad yo uno de Gwen Stacy lo quiero, voy a callarme ya y empezamos empezamos con esta publicación tenemos un montón de Spiderman como tiene que ser, Spiderman, disculpadme, ¿vale? y empezamos por arriba a la izquierda, ¿vale? y ese Spiderman que dirás, ¿tú qué es? es Spiderman India es una versión de Spiderman de la India yo la verdad que nunca lo he visto, la verdad y ahí vemos el pop regular que se ve que tiene así el pelo como para el lado y el traje muy colorido con muchos colores muy diferentes con una araña aquí blanca luego también con una... así que es un traje pues inspirado en la India, ¿no? supongo y oye, no está nada mal con azules, con amarillos, con rojos, con morados mola, pero la verdad que yo pues no creo que lo que me lo pille y luego tenemos exclusivo de Fie que es el mismo pop y no pone nada más supongo, supongo que será Diamond Collection exclusivo de Foyores and Hymen porque si no mira, decirme qué diferencia hay aquí yo no veo ninguna continuamos arriba en el medio tenemos yo creo el mejor eso tirada Spider-Punk exclusivo de la Funko Shop ya hay uno y no sé si también una versión Gloss in the Dark creo que no del videojuego de Spider-Man de la PS4, ¿no? y ya tenemos este de esta película que yo creo que este va a ser el mejor Spider-Man de esta peli sin duda alguna con el de 99 por ahí, por ahí porque mirad que pasará saltando ahí con la guitarra y me flipa pero me flipa que los ojos estén así como como si fuera el rimel caído la verdad que me flipa muchísimo el look que tiene así de macarra de como motero con estos con este pelo pincho aquí, ¿no? Spider-Punk el guitarrista este muy guapo y le querré ver la espalda para verle también la guitarra porque no sé a lo mejor viene en la guitarra la cara de Spider-Man, ¿no? eso estaría guapísimo de abajo también tenemos otro guapísimo que también lo quiero para mí porque tengo el que ya hay antiguo de la araña escarlata, ¿no? y este sería exclusivo de Walmart y mirad que pasada tiene así textura como más de comic, ¿no? lo que están haciendo ahora de DC y está súper chulo, tío una pose muy de muy de Spider-Man y así también un traje como medio roto de helado me flipa este traje yo creo que y la estética así del pop me encanta por ahora Spider-Punk y este araña escarlata yo intentaré conseguirlo para mi colección luego aquí a la derecha tenemos dos versiones de Spider-Man 2 más la de arriba he visto antes cómo se llamaba pero ahora la verdad que no me acuerdo era Spider-Man como algo así de algo de píxeles, ¿no? o de tecnología o digitalizada o algo porque veis que arriba pues tiene el pelo como de cuadradillos, ¿no? y tiene como un montón de cables un pop bastante raro las manos son como muy largas y van como por cables así digitales y esto es una versión de Spider-Man que yo no me he fijado en el traje la verdad no la he visto pero bueno pues ahí está otra de las muchas versiones que vemos en la película y también abajo tenemos a Spider-Woman esta así que la sabíamos, ¿no? la verdad que se parece muchísimo al personaje además es Spider-Woman embarazada así que a lo mejor vemos un mini Spider-Man en la película y súper guapo la verdad ya hay un pop de Spider-Woman no, hay uno, creo que hay dos creo que hay dos de Spider-Woman el antiguo era bastante fácil de conseguirlo pero ahora se ve que se ha vuelto bastante más complicadillo y casi grial porque va a salir en la peli, ¿no? era el de una San Diego 2018 o algo así si no me equivoco y bueno, pues este tiene una pose más normalita pero oye no está nada mal para lo que es el personaje que tampoco puedes pedir mucho continuamos por aquí que tenemos los posts de Miles y de Gwen y de Gwen y de Gwen sí, de Spider-Gwen y tenemos uno de Miles versión casual exclusivo de Target ahí viene con su chaquetita con otra chaqueta debajo con otro jersey debajo también y pues está escuchando música supongo o mirando el móvil que lo tiene pues ahí sin más exclusivo de Target pues era un pop muy normalito a la derecha tenemos el regular de Miles y a la derecha de este el regular de Gwen Stacy ya habían salido unos de la Marvel Collector Cores que eran muy parecidos a esto la verdad pero en otras poses no el de Gwen estaba de lado y a más que si no recuerdo mal y el de Spider-Man es que sí que era bastante más parecido pero bueno aquí el Spider-Man saltando en una pose normalita con el nuevo traje de esta película y el de Gwen sí que tiene una pose bastante más normal porque está así para adelante simplemente este de Gwen no me convence tanto aunque también es con el nuevo traje pero bueno abajo de la izquierda tenemos un exclusivo de Amazon de Miles Morales la misma pose que el regular pero traslúcido no bueno sí traslúcido yo creo que es que aquí se ve blanco tío se ve blanco entero pero yo te diría que es traslúcido invisible completamente con estabilidad que él tiene y diría que es igual que el Shuyu pero sin nada porque el Shuyu tenía unos tonos azules así flojitos este no tendría nada simplemente traslúcido en Amazon ya ha salido en Amazon.es pero se ha agotado súper rápido a la derecha está el de Gwen Stacy Casual que la verdad es que está muy guapo porque el look de Gwen mola mucho con ese degradado a rosa detrás en el pelo y pues tiene en la mano creo que son unos palillos de batería la verdad que no lo sé pero bueno una pose bastante regular también pero oye tiene aquí un piercing no sé qué exclusivo de GameStop no está nada mal así que los paus de los protagonistas de esta peli pues oye todavía quedarán más pero que por ahora estos molan continuamos continuamos con esta fotito de aquí arriba tenemos al villano a uno de los villanos supongo que es La Mancha o creo que es La Mancha no me acuerdo la verdad tengo un cómic en el que sale de hecho que se enfrenta a Miles pero la verdad que no me acuerdo el nombre abajo tenemos al Buitre versión clásica o versión antigua o versión algo no sé que Minaldo qué raro se ve este Buitre madre mía está chulo igual que en el Green Goblin que se veía muy raro mucho más monstruoso y este Buitre se ve raro para el personaje pero oye es un pop muy llamativo que está bastante guapo y diferente a lo que se suele ver a la derecha está el Spider-Man 2099 en teoría el villano de esta peli aunque no creo que llegue a ser eso y bueno un pop una pose muy normal también un pop muy normal porque ya salió uno hace poco de una convención pero bueno quizás este tiene el azul más chillón que el anterior y luego este pero en una pose abajo o sea como pegando una zarpada exclusivo de Entertainment Heard que brilla en la oscuridad pues oye el Entertainment Heard tiene una pose más chula y además brilla en la oscuridad yo preferiría pillarme ese que el otro que es regular y bastante más normalito y luego continuamos porque tenemos aquí no lo encuentro el Spider-Man ¿no lo he traído o qué? este Spider-Man de Miles Morales es regular pero de versión 10 pulgadas no exclusivo de Target gigantesco la verdad pero el primero de Miles Morales que hay así más grande y me he fijado que no hay ningún pod de Spider-Man pero Spider-Man de Peter Parker por ahora no hay ninguno curioso la verdad y bueno también tenemos estos llaveritos de buen Spider-Man que nunca me sale de Miles Morales de La Mancha así es que se llama La Mancha y también otro de Miles Morales exclusivo de Five Below que creo que es la primera exclusiva que se han llevado porque últimamente le estaban llegando muchos posos a la tienda y creo que esta sería su primera exclusiva un llaverillo que bueno pues le cambia la posa al Miles los llaveros normalitos y luego también esto tenemos estos Mystery Meets así de sorpresa al final que uno traslúcido de Miles el mismo versión normal uno de Weng el mismo versión Diamond uno de Spider-Man 2099 el mismo versión y luego de Spider-Woman de La Mancha y de Spider-Man Indio y habrá que ver ya sus rarezas pero eso ya saldrá dentro de tiempo Funko Reviews ¿dónde puedo conseguir estos pos? tranquilito tranquilito de aquí a 3-4 meses yo creo que tardarán un poquito no creo que salgan todavía ¿no? se podrán conseguir los regulares en cualquier tienda que vendan pos de ahora ¿no? pos de actualidad pues lo podáis conseguir en cualquier tienda los regulares los que no son exclusivos de ningún lado en Estados Unidos los que son exclusivos en Estados Unidos aquí llegan a otras tiendas ya lo sabéis ¿no? y Funko Europa nos lo han dicho el Spider-Pan es exclusivo de la Funko Shop pues obviamente llega a Funko Europa el Scarlet Spider a España a la Funko Europa también el Miles Morales no sé cuál es Miles Morales que este es el Miles Morales normal creo el que está de casual llega a Amazon y también a la Funko Europa a Funko Europa llegan todos de hecho el de Gwen Stacy casual llega a Amazon al Game habrá que verlo y a la Funko Europa como siempre Spider-Man India de en teoría Diamond Collection y si no Metálico si no no sé qué diferente es la verdad a la Funko Europe también el Spider-Man 2019 Glow llega al Toy Planet yo lo tengo ahí perdido y también a la Funko Europa como siempre y el Spider-Man Transparente que es el mismo porque regular pero todo blanco ¿no? lo que hemos dicho a Amazon que ya se podría reservar en Amazon España pero ya está agotado y reseteando un poco si no y también en la Funko Europa o sea todos a la Funko Europa como siempre últimamente parece ser que va a ser eso que a ver por mí no hay ningún problema en principio hasta que luego llegan las colas ¿no? hacer las colas y yo tardo 20 minutos mientras que otra persona tarda 3 porque no lo sé todavía lo tengo que investigar y ya pues te quedas sin los pops que quieras ¿no? es lo que ha pasado con Spider-Man No Way y lo que seguramente me pase con One Piece bueno ya está estos han sido todos los anuncios eso ninguno de un Spider-Man normal de Peter Parker el que conocemos de toda la vida ¿no? pero bueno ya Mike Moraes casi que se ha hecho amigo nuestro de toda la vida pues ya está ponemos comentarios que os parecen estos anuncios la verdad que a mí me ha asombrado que lo hayan anunciado hoy la verdad es que me había olvidado por completo había bastantes sodas filtrados aunque yo creo que eso saldrán después de que salga la peli ¿no? igual que hicieron Wakanda Forever anunciaron los regulares salió la peli luego anunciaron un montón de sodas pues creo que va a pasar algo bastante parecido pues ya está ponemos comentarios que os ha parecido esto no sé si lo he hecho ya pero bueno ahí me lo ponéis ¿cuál es vuestro favorito de estos? yo, el Spider-Punk y el Scarlet Spider me han ganado nos vemos en la próxima y recordad no hagan la estupidez mientras yo no esté aunque la estupidez la lleve conmigo junto al gran poder que conlleva una gran responsabilidad ¡oh!